Pablo Gerardo Matamoros, compañero de control principal de Hable Como Hable Televisión Digital, aquí frente a Chiminique, este campo de fútbol, toda esta zacatera ha prendido fuego y vean ustedes cómo va la línea de fuego allá, esta parte baja, aquí ya no se puede utilizar ni agua, ni los bomberos pueden ingresar ya con los aparatos a pagar juegos, porque ya es imposible poder entrar aquí, es un faldón, abajo hay unas viviendas, pero ya no peligran las viviendas, ahí casi estamos a la orilla del río de Choluteca, pero se ha quemado casi toda la zacatera en este sector, en esta zona donde estamos ubicados con José Oseguera y Alan Francisco, el Paco Velázquez, ya prácticamente está controlado, pero la contaminación al medio ambiente, ¿qué hace? Bueno, no sé si al final estas zacateras tienen que quemarse, tienen que chapearlas, lo cierto es que como ya está todo secuestro acá, y al final hay que hacer algo, limpiar todo esto, porque aquí es una gran cantidad de montes y zacates, que al final puede ser esto, más bien son escondites para los males vivientes. Esto es lo que podemos informar de este sector, ya los bomberos están por la otra zona, están atacando contra el aire, el incendio, ya lo han controlado por el sector donde está un estacionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hay un plantel acá, y acá por el otro sector del Tribunal Superior de Cuentas, allá podemos observar a los bomberos trabajando, ver, se quemó toda esta parte aquí, donde está el campo de fútbol, y donde ya prácticamente a la orilla del río Choluteca, se ha quemado toda esta zacatera, al menos va a quedar limpio, pero bueno, hay que evitar todo este tipo de incendios, porque contamina el medio ambiente. Desde este sector, Pablo Gerardo, compañeros, ahí viene nuestro grupo de bomberos, por lo menos que ya controlaron la parte donde están los carros de estacionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya lo han controlado en aquella zona, y ya vienen a apoyar el otro grupo que está aquí por el Tribunal Superior de Cuentas. Nuestro contacto completamente en directo, desde estos incendios en Zacateras, en la capital de la República, retornamos con ustedes al control principal.